Me pones nervioso, bajo te veo pasar Aún no te conozco, pero quiero cerrarme más No sé qué hacer, eso es la verdad Es daño, si no te veo pasar Quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero decir la verdad Si no te veo pasar, quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Tú y yo, quizás un día estemos juntos Y finalmente es tarde, que pensabas en mí Yo lavé tu ventana, abrido de tus ojos Que dan la luz de esperanza al fuego No puedo sentir ocultando lo que siento Prefiero perder tu amistad Pero gritar al mundo entero Yo te amo, te quiero, ya no puedo tratar El sol con un dedo, es de mi secreto Es daño, si no te veo pasar Quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, ya no puedo respirar Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Si no te veo pasar, quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Tu destino, te puso en mi camino Tú sabes que siempre estaré aquí Nunca estaré mi amor para ti Y nadie nunca te amará Con pureza como yo Cada noche reza por mí No puedo seguir ocultando lo que siento Prefiero perder tu amistad Pero gritar al mundo entero Yo te amo, te quiero, ya no puedo tratar El sol con un dedo, es de mi secreto Es daño, si no te veo pasar Quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Si no te veo pasar, quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Es daño, si no te veo pasar Quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Es daño, si no te veo pasar Quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar No puedo respirar, quiero besarte y amar Gracias por ver el video Gracias.